La única reina del 6 de enero es la rosca de reyes, una tradición que año con año se disfruta en México. En la panadería La Bomba Jarocha se realiza la rosca de manera artesanal, cocidas a base de vapor en un gran horno de leña, dándole un toque único. La receta tiene más de 50 años en esta familia de panaderos. Año con año hacemos la misma receta y nos ha resultado, mucha gente le gusta y mucha gente viene a comprarla, igual tenemos en Veracruz, aquí en Puerto de México tenemos diferentes puntos de venta y pues año con año aumentamos nuestra producción. Los preparativos inician desde el mes de octubre con la compra de todos los insumos, ya en enero inicia el trabajo duro desde el 4 hasta el día 7, laburando casi las 24 horas. Esta fecha hace que la plantilla se incremente el doble generando más de 5 empleos temporales. Una rosca alrededor de unas 4 o 5 horas en lo que deja uno fermentar las masas, en lo que nosotros le llegamos a llegar, que es el que las masas tengan su tamaño normal. Trabajamos toda la noche, todo el día, en esta semana que pasa. Entonces tratamos, por eso te digo que tratamos de tenerle al cliente la rosca de hoy. Al día elaboran más de 500 piezas y en total son más de 2.000 roscas por temporada, ocupando más de 1.500 kilos de harina, 300 kilos de ate de membrillo y 7.200 huevos. Don Genaro sabe que este arduo trabajo pasará a las nuevas generaciones, que seguirán con el negocio y receta familiar. Ya se hace el pan tradicional, de venta de todos los días. Pan de dulce, bolillo, micha y poco pan de repostería. Aquí como nuestro pan es pequeño, lo damos barato, no podemos rellenar con tantos productos porque se encarecería más. En la cámara Carlos Erlandis, para Meganoticias, Adrián Martí.